que te va a permitir generar ingresos para toda tu vida. El proyecto que están a punto de conocer lleva 29 años funcionando y en esos 29 años ya hemos visto hasta tres generaciones desarrollando la actividad. Es decir, personas que iniciaron esto hace 29, 28 años, luego siguieron sus hijos y luego ahorita sus nietos haciendo este negocio. Entonces, no importa la edad que tengas en este momento, visualiza que lo que hagas a partir de ahora va a impactar tan profundamente que hasta tus hijos y tus nietos van a poder desarrollar esta actividad. Entonces, yo quiero iniciar diciéndoles algo. Estamos pasando por un momento de cambio, una crisis, porque se avecina una crisis fuerte en varios ambientes, en varios aspectos. Sin embargo, toda crisis trae oportunidades. Eso es una realidad y lo hemos escuchado y se ha vuelto como frase de cajón. Y que estés pasando por una situación económica complicada o estés en un momento de crisis, es muy valioso porque es el momento en que tienes que hacer un clic a nivel mental. Es el momento en que tienes que hacer un cambio. Porque no puedes seguir haciendo lo mismo que has venido haciendo si no vas a continuar en crisis. Entonces, la crisis es la forma en que la vida nos dice a las malas, cambia. Y hoy más que nunca, hay que desarrollar actividades que te permitan ejecutar en todo el ámbito tecnológico. Es decir, que tú a través de plataformas virtuales puedas generar ingresos. Y no estamos hablando de que esta es una propuesta para invertir en monedas digitales ni nada de esas cosas. Esto es una actividad comercial. Vamos a comercializar nuestro portafolio de productos. Ahorita lo van a conocer. Pero van a poder desarrollarlo a nivel digital. Principalmente en este momento que no se pueden salir de las casas. Entonces, presten mucha atención porque vamos a iniciar un nuevo modelo de negocios para ustedes. Vamos a ejecutar estrategias de marketing digital. Van a aprender a vender el portafolio por plataformas como Facebook, como Instagram. y van a poder formar equipos a nivel mundial. La compañía está en 21 países y te da la posibilidad de que tú desarrolles este negocio desde donde estés a 21 países. Es decir, desde Cali, desde Bogotá, desde Barranquilla, donde te encuentres, vas a poder generar ingresos en monedas de diferentes países. Dólares, euros, pesos chilenos, en fin. Entonces, vas a ganar dinero por la venta directa hasta un 40% de todo lo que vendas. Vas a ganar un porcentaje por todo lo que genere el equipo que tú conformes. Vas a poder formar equipos tanto en Colombia como en otros países. Y vas a poder ganar bonos en efectivo por lograr incentivos, por lograr metas. Bonos en efectivo que van desde 100 dólares hasta 2,000, 3,000, 5,000 dólares en bonos extras, en dinero. Y algo que me encanta es que vas a poder ganar muchos viajes con la empresa. Muchos viajes. Y una de las cosas que a mí más me apasiona es viajar. Y gracias a esta compañía conozco más de 30 países. Y eso ha sido un sueño que he venido cumpliendo a través de este negocio. Entonces, presten mucha atención porque están a punto de conocer una oportunidad que les va a cambiar la vida. Al finalizar, se van a contactar con la persona que les envió este enlace, que los contactó, les dijo que se conectaran el día de hoy. Le van a mandar un WhatsApp y le van a decir, mira, ya, ¿cómo inicio? ¿Vale? Entonces, esa persona les va a enviar un material para que usted ya empiece a usar sus redes sociales. ¿Vale? Ok. Por favor, no se distraiga. No le digo que apague su celular porque seguramente está conectado por su celular, pero no se distraiga y tome apuntes en lo que es posible. Vamos a ver este video que nos habla un poquito de la empresa y de la oportunidad. Presten atención. Para cuidar tu salud y asegurar un futuro financiero con satisfacción personal, te invitamos a ser parte de un proyecto. OmniLife es una compañía en la que trabajamos con una línea nutricional de suplementos alimenticios y una línea consciente que ha tenido un alto impacto que nos permite a través de su sistema de desarrollo aumentar tus cualidades como líder. A veces, personas que se unan a tu equipo y a su vez, ayudarles a hacer que buscar sus pausas además lograr el crecimiento económico a través del modelo de negocio de la compañía en el cual, a medida que crezca ese equipo que vas formando, te va a permitir crecer financieramente, pudiendo así lograr los objetivos que te propongas como viajes a muchos lugares del mundo de distintos bonos en efectivo. Es parte de lo que la compañía nos ofrecería aquí. OmniLife es el estilo de vida que siempre ha sonado. Te da libertad de tiempo y libertad financiera en el cual el desarrollo y el ejercicio de tu vida son perfectos. Con mayores esfuerzos, mayores, eso es nada más. Y una de mi equipo, OmniLife. Genial. Fantástico. Ok. Trabajamos con el grupo OmniLife. Esta compañía está presente en 21 países, como les decía. Fue fundada en el año 91 por Jorge Vergara, Madrigal, un empresario mexicano con una gran visión de negocio. Un empresario que no tuvo estudios profesionales ni heredó fortunas ni era hijo de millonarios ni nada. Simplemente un hombre muy trabajador con una visión impresionante para los negocios y fundó OmniLife en el año 91. Su historia está en las charlas TED. La pueden buscar en YouTube. Y cuando inicia OmniLife reúne un grupo de gente para contarle el proyecto y solo seis personas le creen de esta propuesta. De esos seis empresarios con que inició, hoy somos siete millones de personas distribuyendo esta marca a nivel mundial. En ese momento empezó con tres empleados. Ahora hay más de tres mil personas trabajando en la empresa. Empezó con un solo producto que se llamó el OmniPlus. se llama aún el OmniPlus. Y hoy hay más de 150 productos. Hay más de 180 almacenes. Empezó en México y ahorita está en 21 países y sin fábricas empezó. Ahorita tiene dos fábricas de producción. Y hoy en día dirige la compañía a su hijo Amaury Vergara que es uno de los empresarios o directores ejecutivos más jóvenes a nivel mundial. Entonces hoy contamos con dos plantas de producción. Estas fábricas están ubicadas una de ellas en Guadalajara, México. Es la planta más grande del mundo de complementos nutricionales. Y la segunda fábrica está ubicada en Colombia orgullosamente aquí en nuestro país muy cerca de aquí de Cali en Caloto en Huachené pues aquí a 30 minutos. Y de aquí se exporta a todo Suramérica. Entonces dos plantas de producción y una de ellas en Colombia importantísima. La empresa cuenta con su propia red de almacenes o centros de distribución. En Colombia contamos con 21 almacenes y estos almacenes solo le venden a personas que están registradas como empresarios o como clientes. Estos almacenes funcionan de una manera fantástica porque todos sus clientes registrados van a poder ir a comprar a estos almacenes. ¿Cómo están funcionando ahorita que estamos en restricción? Todos los almacenes se están operando a puerta cerrada es decir están solamente enviando domicilios quiere decir que nuestro negocio está funcionando a través del modelo de domicilios y a través de compras web. Entonces es un negocio que no se detiene porque está unido a la tecnología. ¿Bien? Tú vas a poder tener clientes en cualquier ciudad y esa persona va a poder comprar directamente en la página registrado como cliente tuyo y tú vas a tener tu comisión que se te expulsita en tu cuenta o tú mismo vas a poder despachar la misma empresa le lleva el producto ahorita que vuelvan a funcionar los almacenes pues la gente va a poder ir a comprar allí. Vamos a hablar de algo muy importante y es nuestros productos. Nuestros productos están hechos a base de frutas cereales vitaminas nutrientes y elementos que ayudan a que el cuerpo tenga herramientas para estar saludable. Esto es muy importante. Es decir nuestros productos no son medicamentos son alimentos y al ser alimentos cualquier persona los puede consumir. Cualquier persona puede tomar los productos. Una mujer en embarazo un niño bebé una persona adulta mayor cualquier persona puede tomar los productos. entonces hay productos tenemos dos portafolios uno es nutrición y otro es belleza. Entonces vamos a ver el portafolio de nutrición. En este momento un grupo muy importante de productos para fortalecer nuestras defensas. Vemos ahí el OVNI Plus es un producto que nos ayuda de manera impresionante a tener nuestro sistema inmunológico fortalecido. De verdad que es asombroso lo que está pasando tenemos empresarios en Italia y en España que ya tienen casos de personas infectadas con el COVID y pues que están pudiendo salir adelante a través de más rápido a través de la nutrición principalmente el OVNI Plus. Es un producto fantástico que activa nuestro sistema inmunológico es un potencializador del sistema inmunológico. También tenemos el producto el Walsimix el One Per Meal que son productos que igual nos ayudan a fortalecer nuestras defensas. El uso es un nutriente que fortalece activa la producción de células killer en casos de cáncer es fantástico. Tenemos una línea de control de peso esto también es otra pandemia créanme amigos la obesidad del sobrepeso es una de las pandemias más importantes que hay. Mucha gente muere de problemas de salud causados por el sobrepeso. Eso obviamente no genera tanto impacto. Es muy importante que nos cuidemos y que ayudemos a la gente a que esté en su peso ideal. El café por ejemplo tenemos productos como café que ayuda a regular triglicéridos y su colesterol y nos ayuda a bajar de tallas y de peso. Tenemos otro producto que lo vemos en pantalla que es el Dolce Vita que es un nutriente que ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Es muy importante que tú que estás escuchando esto por primera vez estés anotando porque aquí es donde empieza a quién vas a ayudar con el producto. Recuerden esto amigos. Nuestra situación económica mejora en la medida que servimos a otros. Si tú estás teniendo problemas económicos o estás sin ingresos es porque no has encontrado la forma de poner tus dones y talentos al servicio de los demás. Entonces la medida que servimos a los demás y ayudamos a mucha más gente nuestros ingresos aumentan. La forma en que se gana dinero es dando valor a los demás sirviendo a otros a través de tu profesión tus conocimientos comercializando algo en fin. Entonces es muy importante entender esto cuando hablo del producto la clave es que tú vayas conectando conectar y esta palabra es clave conexión en esta era digital los emprendedores ganamos mucho dinero cuando conectamos una solución con una necesidad una necesidad con una solución. Vamos a ver ejemplos sencillos Uber por ejemplo Uber no tiene taxis no tiene inversiones en carros es una aplicación que conecta un usuario con un prestador de servicio y por eso Uber recibe una comisión sin invertir en gasolina ni en impuestos de automóviles ni en depreciación nada de eso simplemente conectó una solución con una necesidad Airbnb igual hay gente que tiene habitaciones desocupadas o inmuebles desocupados y los puede rentar por días por semanas conectó a viajeros que requieren un hospedaje más favorable que un hotel con ese tipo de personas que tienen ese espacio en su casa conecta una necesidad con una solución en este negocio vas a hacer exactamente lo mismo vas a conectar quien necesita bajar de peso con la solución que es tu producto es el producto nutricional lo ingresas a la plataforma la persona hace el pedido le llega su producto se lo toma baja de peso se siente re bien y tú estás ganando una comisión y estás teniendo un cliente contento es muy importante que comprendas el negocio que vas a realizar no vas a vender un producto en realidad si vas a vender pero realmente todos son ventas en la vida pero realmente estás conectando una solución con la necesidad que requiere esa solución Tolchevita regula la azúcar en sangre es ideal en casos de personas que tienen problemas de azúcar pero sobre todo para personas que son muy dulceras es decir que les gusta mucho el dulce comer mucho azúcar cosas con azúcar el Fiber & Plus nos ayuda a toda la parte digestiva el colon problemas de estreñimiento gastritis y los tés que vemos ahí termogente limón termogente maracuyá son la misma función de los cafés pero son té entonces delicioso el té limón un té frío un té helado riquísimo y el té maracuyá tiene un componente importante que ayuda a regular la tiroides también entonces fantástico tenemos productos para mejorar la concentración la memoria este que vemos aquí el Optimus este producto que están viendo aquí a la izquierda el Optimus ese producto mejora la concentración la capacidad de análisis de retentiva y ayuda mucho en casos de personas con migrañas de migrañas tenemos un producto que es fantástico que es el 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 Geocross que nos da mucha energía nos da más de seis horas continuas de energía el estar bien que nos ayuda a quitar la ansiedad estar bien es fantástico sobre todo por estar en mucho estrés por estar encerrado en la casa ok el FEM que vemos ahí todo el centro de la pantalla producto que ayuda a toda la parte hormonal en las mujeres si está diseñado para todo el sistema hormonal femenino y el homo obviamente para los hombres entonces en el sistema hormonal femenino vemos muchas mujeres que sufren de cólicos menstruales de de periodo irregular en fin y bueno tenemos aquí el Egofrutas que nos ayuda a limpiar el hígado a corregir problemas de hígado graso o cuando una persona toma licor y está al otro día en guayabada pues corrige ese problema fácilmente con el Egofrutas que es la gaseosa que vamos a imprimir y así diversos productos que nos ayudan a mejorar nuestra salud tenemos una línea cosmética fantástica es el otro portafolio completamente libre de parabenos sin químicos dañinos hipoalergénica y libre por el animal no son los cosméticos de Zaytú y Kenia Vergara no son testados en animales la línea se llama Zaytú y Kenia Vergara que es la línea juvenil vamos a ver un par de videos que nos ayudan vamos a ver un par de videos vamos a ver un par de videos Muy bien, ahí vieron cómo la línea Zaytú es de alto impacto, productos que impactan, brillos que tienen luz y se ven en la oscuridad, el lápiz de ojos que no se corre con el agua, los polvos compactos que vieron ahí, es una prueba de sudor y agua, es fantástico, ¿sí? Entonces, tú al vender y al tener un portafolio de un producto, de esta magnitud, tú vas a poder tener ganancias inmediatas, a través de la venta directa, a lo que hablamos al comienzo, vas a poder distribuir el producto y ganar hasta un 40% de todo lo que distribuyas, ¿sí? Un ejemplo aquí, tenemos la distribución de dos productos en promedio al día, estamos hablando de 58 mil pesos de ganancia en promedio diario, 1.740.000 pesos mensuales con que aprendas a distribuir, a vender dos cajas de Biocross en promedio en el día, estamos hablando de tener 30 clientes que te compren el paquete del NES, de dos cajas de Biocross, o tener 15 clientes que compren su paquete de Biocross, en fin, como tú quieras, o sea, o 60 clientes que te compran una caja de Biocross, la caja de Biocross trae 30 sobres, también vas a poder distribuir por sobres, pero el objetivo es que tú ganes dinero todos los días y puedas llevar dinero a tu casa, que ganes comisiones diariamente y tengas una buena quincena. Este dinero pues tú vas a ir ganando diario por lo que tú vendes. Entonces, una meta de 1.700.000 pesos de ganancia mensual por dos productos al día. No te alcanza, bueno, tres productos diarios, tres productos diarios te van a dejar una ganancia por medio de 2.600.000 pesos al mes, aproximadamente. Cinco productos por día en promedio, estamos hablando de una ganancia de más de 4 millones de pesos colombianos, estamos hablando de unos 1.500 dólares mensuales por venta directa. Hablando en la línea C2, por ejemplo, con solo un brillo de una espuma que vendas diaria, te estás haciendo 960.000 pesos, un salario mínimo en Colombia. Con tres productos por día te estás ganando 1.440.000 pesos, tres productos de la línea C2, seis productos, 2.800.000 pesos. Analiza esto, cuántas veces has trabajado mucho más horas, mucho más tiempo por menos que eso, ¿sí? Yo te aseguro que tú vendes, aprendes a distribuir, y hoy con las redes sociales, con todas las plataformas que hay, todas las estrategias de marketing digital, tú vas a vender mucho más que esto, ¿sí? Hay gente vendiendo muchísimas otras cosas por internet, cómo no vas a vender algo que mejora la salud de la gente y productos de cosmética de alta gama. Además, este negocio es internacional. Lo que les decía al comienzo, vas a poder vender, tener clientes en otros países, y vas a poder formar equipos en otros países y ganar en la moneda de ese país. Es decir, hoy a las 3 de la tarde hay otra presentación como esta, en vivo, tú vas a poder invitar gente que tengas en otros lugares, en otros países, que se conecten y escuchen esta propuesta, y ya van a empezar a desarrollar su negocio contigo. Y a ti te van a pagar una comisión por todo el producto que ellos vendan o consuman. Bueno, bonos en efectivo, bonos en automóviles, tenemos la posibilidad de ganarse un auto por ventas, bonos en dinero, aquí vemos ejemplos de amigos que han ganado varios bonos, ¿sí? En efectivo. Viajes, me encanta. Viajar a lugares espectaculares, aquí estuvimos en Singapur, en Vietnam, estuvimos en la Fórmula 1 en Mónaco, estuvimos en Boracay, en Filipinas, nos llevaron a Dubái, en 2018 estuvimos en Dubái, en Qatar, en Oman, ¿sí? Estuvimos el año pasado en Israel, en Tierra Santa, en Jerusalén, en el Mar Muerto, bueno, el Mar de Galilea, bueno, todo esto, lugares increíbles, espectaculares. Esto es lo que nos ha pasado con este negocio. Vamos a ir formando equipos, ¿sí? Y fíjate esto, ¿quién no quiere ganar más dinero? ¿Quién no quiere pagar sus deudas? ¿Quién no quiere tener un negocio que le siga funcionando desde la casa? ¿Y quién no quiere viajar? Por eso mucha gente va a querer entrar contigo al negocio. Que crean o no crean es asunto de ellos. Tú descontarle a todo el mundo, pero obviamente el que tiene ojos para ver, que vea, como dicen por ahí. ¿Cómo funciona esto? Estás tú y vas invitando personas al negocio, como un sistema de red, ¿vale? Tú puedes invitar 5, 20, 50, 100, 200, 300, 500, toda la gente que tú te imagines, ¿sí? Vamos a poner este ejemplo con 5 personas que te dijeron, sí, yo quiero trabajar. Entonces, estas 5 personas, vamos a enseñarles a que hagan el negocio, a que distribuyan producto, a que usen el marketing digital, ¿sí? Y a su vez, ellos van a estar ganando por lo que venden y a ti, de todo el producto que ellos piden a la empresa para tomárselo o para venderlo, a ti te van a pagar 10% de por vida y por 3 meses te van a dar otro 10%. Y a partir de mañana, ¿sí? Toda la gente que se inscriba por web, por página web y haga sus pedidos por internet, te van a dar un mes más de bono de inicio rápido. Ese 10% se llama bono de inicio rápido. Quiere decir que ya no van a ser 3 meses del 20%, sino 4 meses ganándote el 20%. Por toda la gente que tú inscribas por internet y haga sus pedidos por internet. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que nos están dando un incentivo por educar a la gente a que trabaje por plataformas y etcéuticas. Es el futuro, amigos, que ya no es tan futuro, ya es presente. Ya nos tocó, ¿ok? Bueno, a su vez, ellos van a poder inscribir a otras personas y a ese grupo de personas les vamos a llamar tu segundo nivel. Será en el primer nivel, de tu primer nivel, y será tu segundo nivel. Y por tu segundo nivel, como vemos ahí en la pantalla, de todos sus pedidos te van a pagar 8%. Y por tres meses te van a dar un 5% más. Y a tus primeros niveles les van a pagar, obviamente, 20%. Hasta por cuatro meses se lo hacen por web. A su vez, ellos van a poder invitar más personas. Entonces, ese va a ser tu tercer nivel. Y por cada producto que consuman, todos ellos te van a pagar 6%. Aparte del 13% que ya te ganas del segundo nivel, aparte del 20% que ya te ganas del primer nivel. Y a su vez, esto va creciendo nivel tras nivel, generación tras generación, y te van a pagar de un 2% a un 5%, del cuarto nivel al infinito, hasta que termine el último integrante de tu red. Por todos estos niveles, por todas las compras y consumos de todas estas personas. Es impresionante esto, amigos. Es impresionante. Tú aquí vas a poder ganar lo que te propongas, lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, cuando conocí esto, estaba en la universidad, y con este negocio pagué mi carrera. Yo entendí esto rápidamente. Yo al principio pensaba que era la venta tradicional, pero cuando entendí que es un producto que le iba a servir mucho a la gente, y me dejé enseñar, que tuve conmigo, me dejé enseñar. Aprendí a hacer esto. Bueno, pagué toda mi carrera, me gradué, y tomé la decisión de dedicarme de lleno a este negocio. Hoy en día, tengo las mejores decisiones. En el 2017, Onilife me pagaba 12 millones mensuales. Al 2018, Onilife empezó a pagarme 26 millones mensuales. Al 2019, Onilife empezó a pagarme 40 millones mensuales. Este negocio puede crecer a ese ritmo, amigos. Si esto me está pasando a mí, a ti también te puede pasar. Simplemente abre tu mente. ¿Tú quieres ganar tu millón? Está bien, te puedes ganar un millón. ¿Quieres ganarte dos millones? Puedes ganarte dos millones. ¿No crees que te puedes ganar 40? Está bien, no te los vas a ganar. Eso no quiere decir que otros sí no los ganemos. Creas o no creas, igual no los pagan. ¿Vale? Administrados para trabajarle a otros. ¿Sí? Esa palabra es fuerte. Para trabajarle a otros. Programados para trabajarle a otros. Y ganar poco. Trabajar mucho y ganar meramente como para cubrir necesidades. Que pensar en cifras tan impresionantes no cabe en la mente a veces. Pero yo estoy seguro de que a ti sí te cabes en la mente. Si cabe en tu mente, cabe en tu bolsillo. Así de sencillo. Si cabe en tu mente, cabe en tu bolsillo. ¿Sí? Todos los meses nos mandan un reporte y nos dicen quién compra, dónde compra, cuánto compra, cuánto ganaste por esa compra. ¿Sí? Ese reporte vas viendo cada persona que tú inscribiste, dónde compró, la fecha en que compró, la cantidad que compró. Y a su vez esos van invitando a otros y a otros y a otros. Todos los meses te mandan un reporte como este. Esto es lo que me ha pasado en los últimos tres años. En el 2017, en todo el año ganamos 46 mil dólares. En el 2018, en todo el año cobramos 86 mil. ¿Sí? Somos las ganancias del año. Y mira lo que subió el 2019. Entonces yo te quiero poner a pensar, te quiero invitarte. Un negocio que crece a este ritmo, sin publicidad masiva, porque no salimos en televisión, ni en radio, ni en prensa. ¿Sí? Hacemos marketing por redes sociales, los empresarios independientes. Y hay toda una plataforma para soportar todo el producto que vas a vender por redes sociales. Un negocio que crece a ese ritmo, habrá que aprender a hacerlo, amigos. Habrá que entenderlo claro. Un negocio que te permite tener una calidad de vida, que te permite viajar, que te permite ayudar a otros, que te permite tener dinero para la que tú necesitas y quieres. Porque no es solamente la necesidad, sino cumplir sueños. ¿Vale? Yo quiero invitar aquí empresarios que están en la sala, ¿sí? Que nos compartan su resultado. Entonces, quisiera invitar a ver quién está aquí. No sé si está Violeta Jaramillo conectada. Si está Violeta, quiero invitarla a que me comparta sus resultados. Y aquí está Violeta. Yo le voy a activar el micrófono para que nos compartas y puedas compartir su testimonio. ¿Vale? A ver, ahí estás. Listo, Violeta. ¿Aló? ¿Violeta? Espérate. Creo que tienes que aceptar que te estoy habilitando el micrófono, Violeta. ¿Aló? ¿Violeta? Me deja activarte el micrófono. Debes tenerlo bloqueado en tu computador. Revisa. Te da un letrerito que dice aceptar y activar el audio. Ah, ok. Ya. Ya. Entendí. Ya. Si está Violeta, me puedes escribir por el chat. Aquí está Pati López. Pati López, ¿me quisieras compartir tu testimonio, por favor? Voy a activarte el audio, Pati. Ok. Ok, Leo. Aquí estoy. ¿Estás? Te oímos. Bueno. Bueno, buenos días, amigos. Mi nombre es Patricia López. Soy empresaria hace poco más de un año. También ingresé a la compañía por consumo. Quería probar los productos para el sistema inmune, cosa que yo conozco hace muchos años. Y comencé tomando los productos hace más de 15 años. En este momento estoy emprendiendo el negocio también. Mi testimonio es de lupus. He tenido muy buenos resultados. ¿Dónde vas a ir? Dame un segundito. Te agarré. Te agarré. Es que no estoy muy bonita. No importa, no importa. Déjalo así. Bueno, entonces, como venía contando, mi testimonio es del sistema inmune, paciente de lupus hace más de 30 años. Y consumiendo los productos, he tenido muy buenos resultados. No he dejado de tomar mi medicación porque realmente pues no se trata de eso. Esto es nutrición complementaria a mi tratamiento. Entonces, tomo los productos como paciente de lupus. Nos afecta mucho las articulaciones. Entonces, tomo mucho Power y OmniPlus dos veces al día en ayunas y antes de acostarme. El One Permip, Dual C-Mix y el OmniPlus, pues que no me puede faltar. Además de todos los demás productos, pues que también ya consumo. He tenido muy buenos resultados. Mi hijo también toma, en este momento, ahorita está haciendo ejercicio aquí en la casa, entrenándose y toma mucha Pong como proteína pues para su actividad deportiva. Entonces, está tomando mucha Pong y desayuna mucho con el Super Mix, que pues a veces él es como flojito con las frutas y las verduras y la Super Mix le está ayudando muchísimo pues a compensar esa parte. Entonces, pues mi testimonio excelente. He tenido muy buenos resultados y en mi familia todos tomamos los productos. Entonces, también pues los invito para que se den esa oportunidad. Perfecto. Excelente. Gracias, Pati. Quisiera invitar a Julio Cano de Barranquilla que nos comparta sus testimonios como lo envió aquí escrito. A ver. Edinson y Juliet. A ver. Ahí les voy a activar el audio, chicos. Ya están. Edinson, Juliet, ¿me oyen? Juliet. Juliet Cano, ¿me oyes? Bueno, parece que no. Voy a invitar a la persona que quiera compartir su testimonio, me puede escribir por chat. María Eugenia. María Eugenia. María Eugenia Gómez. Desde Barranquilla. Muy emocionada por todas las noticias que hemos tenido de OmniLive. Estamos en la mejor empresa. Estamos, Maru. Cuento un poco de mi testimonio. Soy contador público de profesión. especialista en finanzas. Especialista en finanzas. Y me da mucha risa porque realmente cuando conozco la empresa, mis finanzas no andaban bien. Tarjetas copadas, muchas deudas. Pero también estaba con una situación de salud en la parte de articulaciones y tomando el Power Maker en 10 días consigo resultado. Entonces veo que el producto es bueno y empiezo a recomendarlo y a esas personas también les empieza a funcionar. Y lo que más me emociona es que mientras yo las estaba ayudando en la parte de que ellos consumían los productos, a mi bolsillo iba entrando dinero y poco a poco mis finanzas empezaron a mejorar. Entonces vi que el negocio era maravilloso y que era muy sencillo. Yo simplemente lo que hacía era conectar una necesidad de esa persona de mejorarse con nuestros productos. Y a mi bolsillo ingresaba dinero. Ahora acabamos de entregar que vinieron por ella una caja de One per Meal y nos deja una ganancia de 26 mil pesos. En la tarde vamos a entregar dos productos más. Todo lo estamos haciendo por domicilios desde casa y tenemos una ganancia de 62 mil pesos, dos productos en la tarde. Con la empresa he logrado conocer muchos países como México, España, Italia, Francia, Dubái. El año pasado estuvimos en Israel y seguimos con la actitud imparable para irnos para París. Gracias, Leo. Maru, ¿cuánto estás ganando al mes entre comisiones y entre venta y cheque? Bueno, en promedio tres millones quinientos. Eso, Leo. Perfecto. Gracias, Maru. Un abrazo. Bueno, gracias. ¿A quién más le sirven tres millones quinientos? ¿Ok? Bueno, voy a invitar a Marta Ponte. Sí, Marta Ponte. Ahí te voy a activar el audio, Marta Ponte. Ya estás. Muy buenos días. Te escuchamos. Bueno, yo tengo un gran testimonio con esta maravillosa empresa. Yo inicio por una necesidad de nutrición. Solucioné un problema de sinusitis en mi hijo y un problema de muchos dolores en mis rodillas con el Power. Y bueno, inicio de esa manera y luego entiendo que compartiendo mi experiencia podía ganar dinero con esta maravillosa empresa. Y es así como he logrado. En este momento estoy generando un promedio de millón seiscientos entre las comisiones con mi equipo y mis ventas. Entonces, es maravilloso saber que desde mi casa puedo entregar producto. Esta semana he entregado producto a través de nuestra forma de tener clientes, que es el cliente admirable. Todos mis clientes admirables han hecho sus pedidos y se le han hecho sus envíos. Entonces, ha sido maravilloso que yo desde mi casa pueda tener un negocio como este. De verdad que es muy interesante. Que hay que abrir los ojos, que hay que tener una visión hacia lo que el mundo nos está enseñando. La forma de trabajar, la forma de vivir realmente. Es necesario entender cómo el mundo nos está llevando a un cambio. Y bueno, qué chévere saber que en Donilay puedo contar con las herramientas para que esos cambios a mí me impulsen a crecer. Y que no me den miedo al futuro. Salud. Viaje a Israel. Con esta empresa Viaje a Israel también el año pasado. En el grupo que hubo, que viajamos a Israel, ahí estuvimos también. Entonces, chévere estar en una empresa que te da viajes, que te permite vivir sueños, vivir experiencias. Es espectacular. Excelente. Gracias, Martica. Voy a darle paso a Juan Carlos Escamilla. Juanca. Autoriza el audio, Juanca. Ya. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Buen día. Mi nombre es Juan Carlos Escamilla. Soy de Venezuela. Llegué a Cali, a Colombia, buscando una oportunidad. ¿Tu cámara? Pues, entregar. Empecé a entregar hojas de vida. Y escuché la propuesta y empecé a hacerle. Empecé a hablar con muchísima gente. A vender el producto, a hablar con la gente. Tengo cuenta que mucha gente conocía el producto. Y así empecé a ganar dinero todos los días. 30, 40, 50 mil pesos. Haciendo esto a diario. También empecé a invitar gente al negocio. Y haciendo esto por un año. Gané un viaje a Dubái. Estuve 15 días en Dubái. Luego, estuvimos el año pasado en Tierra Santa. Ahorita acabo de cerrar mi calificación para París. Y mis ingresos el mes pasado fueron de 2,600,000. Y acabo ahorita de entregar producto por internet. O sea, ahorita mi cliente aquí en Cali recibió un kit para el acné. Los productos de cosmética. Y gané dinero el día de hoy. Muchísimas gracias. Excelente. Excelente, Juanca. Buenísimo. Muchísimas gracias. Ok. Antonio. Antonio. Antonio Ibarra. Está por aquí. Antonio. A ver. Dale, Antonio. Ahí estás. Ya. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Activa tu video. Listo. Ya estoy activo, ¿no? Ya. Ahí te vemos. Bueno. Buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Antonio Ibarra. Soy cubano. Buscando una oportunidad. Recién llegado a Cali, Colombia. Conozco la empresa, los productos. Me llamó mucho la atención. Decidí hacerlo mayormente por redes sociales. Esto me ha permitido generar ingresos todos los días. El año pasado, por un año de trabajo de cumplir metas, estuve junto con mi esposa en Tierra Santa, Israel. Vendemos productos todos los días. Ayer fueron nueve productos entregados aquí en la ciudad de Cali para un total de ganancias de más de 150 mil pesos en un solo día. Entonces, es una oportunidad que podemos desarrollar perfectamente en esta etapa de cuarentena de aislamiento. Y que, bueno, también estamos super felices porque cerramos la calificación doble a París y también estamos calificando al viaje de Creciendo de Cartagena. Muchas gracias. Excelente, excelente. ¿Cuánto ganaste, estás ganando mensualmente entre cheque y ventas? Promedio, 2 millones 500 hasta 3 millones de pesos mensuales. Wow. Y casi todo lo haces por redes sociales, ¿no? No, no, realmente digital, a través de este dispositivo. Genial, super. Ok. Este, ¿quieres ayudarnos con la junta de hoy a la tarde a las 3? Antonio. Antonio. Sigue, Gabriel. Gabriel. Tío. Tío. Muy buenos días, Dios les bendiga. Mi nombre es Gabriel Ortega, súper contento de haber escuchado esta gran oportunidad hace un año y dos meses, a través de un venezolano también. Gracias a Dios me dio el privilegio. Vi una publicación de él que me llenó mucho de alegría. Totalmente ver la bandera de Venezuela en Dubái en aquel momento, en el año 2018, en diciembre. Y le pregunté a él cómo haría para hacer este negocio. En aquel momento me encontraba en la noche lavando carros. Yo trabajaba en un lavadero aquí en Cali. Trabajaba de las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. En ese plan duré casi un año. Y le doy gracias a Dios porque, pues no importando la nacionalidad, uno puede hacer este negocio totalmente. Esto me ha permitido ver un testimonio a través de mi hijo, mi hijo de 5 años, Juan Esteban. En el mes de agosto del año pasado desinflamó un vaso en 3 semanas. Tomó varios productos que le elevaron a las defensas y le ayudaron a desinflamar el vaso. Por lo tanto, este negocio me ha permitido generar de 1.300.000 o 1.500.000. Y este mes rompiendo riesgos totalmente. Gracias a Dios. Listo, Leo. Perfecto, Gabriel. Aquí está mi hijo. Súper. Ok, vamos a darle paso a Violeta. Listo, Viole. Ahí estás. Violeta. Violeta. Te escuchamos. Ok, buenas tardes. Buenos días todavía. Me da gusto saludarlos. Mi nombre es Violeta Jaramillo. Y estoy en esta compañía porque un día quería ganarme 400.000 pesos y dejar de pedirle dinero a mi esposo. Empecé el negocio ganándome esos 400.000 pesos. Por usar el producto empecé a corregir problemas de fibromialgia, problemas de estreñimiento, amebas recurrentes, tomándole estar bien, tomando la fibra, el Omniplugia, el Biocross. Todo eso cambió. En una semana empecé a ser muy productiva, a no quejarme, a tener una salud envidiable. Y eso hizo que mis clientes empezaran a verme diferente. Tenía mucho más energía, contagiaba a la gente con la que hablaba y me pedían productos. Empecé menúleando, entregando productos, un día sí y otro también. Y eso me permitió comprarme mi primera camioneta de segunda. Una Station verde. Yo pagaba cuotas de 283.000 pesos. Créanme, mis amigos. Sí se puede hacer este negocio. Pero siempre hay que empezar, tomar una determinación, una decisión que tenía que terminar. Yo cuando terminé de pagar mis cuotas, el carro era mío. Mi sueño cambió, ya era poder estrenarme uno y no seguir comprando carros de segunda. Lo mejor de todo esto es que en el camino a mi esposo le da una isquemia cerebral, queda en silla de ruedas, queda sin habla, insulino dependiente y con un pronóstico bastante pesimista de que él iba a repetir el 90% de sus venas estaban tapadas. Y créanme que a nosotros la vida nos cambió al 100%. O sea, mi vida, la de mis hijos, la de todo, nos cambió. Empezamos a darle los productos con constancia y antes de tres meses él había recuperado poder caminar, había recuperado el habla y había dejado la insulina. Pero eso no fue lo mejor. Lo mejor fue que cuando le hicieron su examen, le dijeron que las venas de él no solo no estaban tapadas, sino que estaban completamente destapadas como unas carreteras recién pavimentadas. En ese momento, mis amigos, yo entendí que este negocio era para ayudar a mucha gente. Y desde entonces me dedico ya no por dinero, sino ayudándole a todo aquel que quiera cambiar su economía, que quiera cambiar su vida a través de hacer esta labor tan loable que es ayudando a la gente. Mejorando su salud, mejora tu economía, sube tu energía. Empecé a hablarle a toda la gente que tenía alrededor. Mi vecino quería descuento, no se lo di. Le incorporé a la compañía. Mi hija quiso también entrarle al negocio. Y empecé a conocer personas que empezaron a querer hacer el negocio. Fueron llegando a mí aquellas personas que eran las que iban a conformar mi equipo de trabajo. Gracias a usar y compartir un día sí y otro también, pude montar también mi centro de negocios. Empecé a hablar con más gente. Empecé a aprender a hacer este negocio. Aprender a hacer este negocio es sencillo, pero tienes que estar determinado a aprender tú. Gracias. Yo tengo a un maestro que es Leo y la verdad, tenemos todos que mirar, que tenemos alrededor un equipo que está para apoyarnos. Gracias a él, por ejemplo, la semana antepasada, él llegó a Panamá y cancelaron todas las reuniones masivas, entre esas la de él. Y bueno, yo tenía citada una persona en Panamá, pero él iba a ir al CEDIS antes de regresarse al aeropuerto, iba para Colombia. Y yo lo llamé y le dije, tengo una amiga allá que va a ir, pero se canceló la reunión, ¿qué podemos hacer? Ella debe ser, la puede recibir, me dijo, pero tiene que ser ya, y en un momentico y tal. Y es ahí donde uno siente la fuerza de un equipo que te acompaña a que tú seas exitoso. Y eso es lo que estamos dispuestos a darte aquí, acompañamiento, apoyamiento, no empollamiento, a apoyarte siempre tú quieras. Y el resultado... ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sonido. Bueno, Viole, parece que se cortó tu transmisión. Viole, si me quieres compartir cuánto estás generando mensualmente entre tus ventas y en cheque, porque sería importante también para toda la gente. ¿Por qué hablamos de cuánto ganamos, amigos? No es por alardear y no es por chicanear, como le dirían por ahí. Es porque todos iniciamos igual y es mostrándote que sí se puede, mostrándote el resultado. Violeta está superando los 20 millones de pesos mensuales, mensuales. Y su sueño era 400 mil pesos. Ella entró por 400 mil pesos y ahora gana más de 20 millones al mes. Es fascinante, amigos, cómo cambia la vida. Yo he visto toda su evolución, he visto todo su progreso, cómo cumplió el sueño de salvar su casa. Sí, porque hubo un momento de crisis financiera que tuvieron y casi tierno en su casa. No solo la salvaron, sino que la remodelaron, arreglaron su cocina, todo al gusto de ella. Ahora tiene una camionetaza espectacular. Mejor dicho, o sea, cambia la vida, amigos. Cambia la vida. Y obviamente, siguen habiendo situaciones por resolver, pero con 20 o 30 millones de pesos mensuales es más fácil resolverlos, ¿cierto? Y este año pues vamos para París y también fueron ganadores del viaje a Japón. Así que vamos para Japón, vamos de Colombia, vamos 8 personas, o sea, 4 parejas para Japón con todo pago ahora que pase toda esta crisis del virus. Bueno, entonces, amigos, ya para ir cerrando, quiero invitarlos a que ustedes, gracias, Diolet. Quiero invitarlos a que ustedes vean algo importante. Y es, aquí hay una oportunidad. Hay una oportunidad que te va a permitir cambiar tu estilo de vida, ¿vale? Esta oportunidad, si te das cuenta, es una oportunidad equilibrada. Es decir, ahí me equilibrio aquí, ¿ves? No es solamente ganar dinero. Es aprender a cuidar tu salud a través del consumo de los productos. Aprender a servir a los demás. Aprender a ayudarle a los demás a que construyan también su negocio. Es bonito. Ganamos dinero enseñándole a los demás a que gane. Y esto te va a dar un resultado, una libertad de tiempo, una libertad financiera, que construyas un patrimonio porque esto lo heredan tus hijos, tus herederos de ley. Quiero dirigirme a todas las personas que están aquí conociendo esto de primera vez. Tú tienes dos opciones. O sea, seguir igual o tomar decisiones en tu vida y hacer cambios. Y hoy más que nunca se requiere que tomes decisiones y hagas cambios. Porque esto que está pasando, nadie se lo esperaba. Nadie, ninguno nosotros esperábamos esto. Hemos escuchado anteriores virus y cosas que habíamos visto. Y pensamos siempre, eso es por allá lejos. A otros les pasa. Eso es lejos. Y ahorita nos está tocando a todos. Y con esto, es importante que tú reflexiones y te quites la venda de los ojos y te des cuenta que la forma en que ganamos dinero, la forma en que hacemos negocios cambió. Cambió. Y tú te tienes que adaptar a ese cambio. Tú no puedes seguir pensando en pasar hojas de vida y que te contraten. No. Es más, quiero mostrarles algo. Quiero mostrarles algo. Este libro, amigos. Este libro. Sálvese quien pueda. Habla de esto que está pasando. Y cómo la tecnología, la tecnología va a acabar con cientos de millones de puestos de trabajo. Y créanme, después de esta crisis, después de que pase todo esto, la cuarentena y todo esto, uno de cada tres personas va a perder su salario, su empleo. La cuestión es, voy a quedarme esperando a que eso pase para emprender. Voy a quedarme esperando a ver qué pasa. Voy a emprender ya. O sea, hay gente que me dice, no, cuando pase todo esto arranco. Pero por favor, si tienes que arrancar es ya. Ya. O sea, hoy es que tienes que tomar una decisión y emprender este negocio. Y de una vez te voy a decir, esto es un negocio. Esto es un negocio donde hay que invertir. Sí, hay que invertir. ¿Sí? Y si a ti no te gusta invertir, no sé qué te va a servir en la vida porque todo en la vida hay que invertir. Todo. Hasta para ser empleado hay que invertir. ¿Sí? Tienes que invertir tiempo. Tienes que invertir dedicación. Tienes que invertir actitud. Tienes que invertir dinero también para ir a trabajar. Para que te contraten. Para mostrar tu mejor cara tienes que invertir dinero. Para aprender, para estudiar. Así te regalen el estudio. Hay que invertir algo. Hay que dar, amigos. La clave en la vida es dar. Dar. ¿Qué doy? ¿Qué estoy dispuesto a dar para que el universo me dé? Para que la vida me resuelva. Para que Dios me recompense. ¿Sí? Entonces, yo sí te quiero invitar a que tomes una decisión. En... Si los tienes, si no los tienes, consíguetelos. Has hecho una fiesta y te has gastado más de 350 mil pesos. ¿Sí? Has ido a comprar ropa y seguramente te has gastado más de 350 mil pesos. ¿Vale? Entonces, iniciar un negocio con 350 mil pesos, de verdad, créeme. Eso es un... Decimos aquí un papayazo. ¿Sí? Ahora, ¿no tienes los 350 mil pesos? Pues listo. Arrancas con 101 mil 500 pesos que vale la afiliación. Y puedes elegir uno de los dos kits que te da la compañía. ¿Bien? Entonces, te estoy invitando a que seas empresario. A que tomes tú el control de tu vida y no esperes que otro te diga qué hacer, cómo hacerlo y cuánto vas a ganar. Y cuánto mereces ganar. Aquí tú ganas lo que tú realmente vales y mereces, lo que vale tu tiempo. ¿Sí? Porque obviamente se paga por productividad. Como están pagando todas las startups de hoy en día. Todas las plataformas virtuales pagan es por productividad. Al conductor de V le pagan por horas trabajadas. Al de Airbnb le pagan por cuartos rentados. O sea, productividad, amigos. Vendo producto, gano. Formo una red que vende producto, me pagan. Ya está. Productividad. No es por tiempo. Estoy 10 horas sentado en el computador, ¿por eso me van a pagar? No. Pagan por productividad. Gano. Por resultados. ¿Sí? Entonces, tú eliges el kit con que quieres ingresar. Puedes ingresar con el kit de nutrición. Puedes elegir el kit de belleza. Cualquiera de los dos que elijas. Vas a tener todo el portafolio para distribuir. Puedes distribuir Safe2. Puedes distribuir Omnilive. Los nutrientes. Todos. O sea, lo único que cambia son. Hay el material, el maletín, el bolso. El de nutrición trae producto de nutrición, que es el Biocross. El de belleza trae unas muestras de las cremas. Tu contrato y quedas ingresado en el sistema. Todo se hace virtual. Entras a la página, llenas tu formulario y pagas tu afiliación. Con solo la afiliación que pagues, o sea, si solo te inscribes, hay que anexarle el envío, que son 13 mil pesos más, si no estoy mal. Pero, si entras con el paquete de 350 mil o con cualquier paquete, agregando producto, te ahorras el envío. Entonces, ya tú en la página puedes entrar y de una vez pedir. Yo he sugerido estos tres productos. El café, el Omni Plus, que es fundamental ahorita para las defensas. Seguramente te lo vas a tomar y vas a tener resultados. Puedes tener un cliente dispuesto a pagar para cuidar su salud. Y el Optimus, que sirve para el cerebro, la memoria y la concentración. ¿Por qué he invitado? Porque he elegido Omni Plus Optimus. Porque en el kit te llega el Biocross. Y la mezcla de Omni Plus, Optimus y Biocross es fundamental para tener altos niveles de energía, de concentración, enfoque, vitalidad. Es una, es un combo, le llamamos la trilogía. Es un combo que nos lo tomamos, todos los que es con la botellita amarilla, estamos tomando esa trilogía. Es decir, tenemos las defensas a tope, la energía a tope y el enfoque mental a tope. ¿Sí? Donde debe estar. Y el café, o sea, que le tomes un cafecito y quema es grasa. Y por esa compra, además, te obsequian el té de limón. Entonces, estás entrando con una inversión de 343,800, que equivale como a 100 dólares en el exterior. Y te están dando productos por valor de 476,000 pesos. Si los vendes todos, te estás teniendo una ganancia de 132,600 más los 100,000 del kit, porque está incluido. ¿Vale? Entonces, ese es el inicio. Si entras por C2, puedes elegir comprar los paquetes de, ya ha sido, perdón, del suero facial con ácido hialurónico, el rolón para las, el suero para contorno de ojos, y empezar a hacer todo un trabajo de marketing digital. Entonces, amigos, nadie va a estar, ¡Ay, mira, te vas a inscribir! O sea, el que necesita empezar a generar ingresos, ya sabes quién es en esta fórmula. Obviamente, todos queremos, todos necesitamos, pero gracias a Dios nosotros ya tenemos esta herramienta. Hoy te están pasando la oportunidad que nos dieron a nosotros hace unos años. Y ya viste resultados. Y viste gente de Venezuela, viste gente de Cuba, viste gente de Colombia, viste gente de todas partes. Entonces, ¿qué más necesitas saber para tomar una decisión? Y tú dar un tipsito que te va a servir para todo en la vida. Aprende a tomar decisiones. No esperes que otros la tomen por ti. La gente que no tiene éxito está esperando que otro tome la decisión por ellos. Por eso van como borreguitos, donde dice la gente, donde dice todo, donde el otro dice. Pero la gente con liderazgo, con carácter, con actitud, que tiene éxito en la vida, aprenden a tomar una decisión. Sea que sí o sea que no, ya está. Toman rápidamente una decisión, difícilmente la cambian. Esa es la gente exitosa. La gente que no tiene éxito, se tarda en tomar una decisión. Y cuando por fin la toma, fácilmente la cambia. Y por lo general la cambia por la opinión de otros. Y lo peor, por la opinión de otros que están peor que él. Curioso. Entonces, amigos, hoy toma la decisión. Le vas a escribir a la persona que te citó. Le vas a decir, mira, me gustó, quiero arrancar. Si ya tienes el dinero, pues ya, de una vez la persona te manda el enlace y te registras en línea. Si no lo tienes, consíguelo. Habla con tu familia, pide el cumpleaños por adelantado, de que te hagan una donación, lo que sea. Mira, así como ha salido gente a pedir dinero que para la comida y para todo eso, bueno, pide un apoyo para iniciar un negocio. No te están dando para la comida, te están dando para iniciar un negocio. Y te aseguro que hay alguien que te va a padrinar o te va a apoyar o te va a creer en ti, te va a prestar por tu carácter y por tu determinación. Porque es que apoyamos a la gente que tiene carácter y determinación. Alguien que te conozca, que te aprecie y que te quiera, seguramente te va a decir, listo, mi hijo, yo le presto. Y tú dices, no me regale, présteme. Un mes lo estoy devolviendo. Préstame de una vez 350 mil pesos, 400, los que sea, para que arranques de una vez tu negocio. ¿Qué te da miedo? Sí, da miedo. Invertir da miedo, por lo general. Y si no vendo, y si me va mal, y si hay, y no sé qué. Todos esos pinches miedos que nos han metido de chiquitos. Pero es que el miedo no nos lleva a ningún lado. El miedo es que nos tiene como está la gente, con miedo, con pánico. Usted prende noticias y es miedo, miedo, miedo. Crisis mundial, Fondo Monetario Internacional, vamos a entrar en crisis. Y usted ve un programa como el que lo voy a invitar a ver, que está en YouTube, que se llama Mundo Morado, que se transmitió ayer. Usted lo puede ver. Es más, los empresarios mandan el enlace de Mundo Morado de ayer. Usted va a ver como, no sé, 10 minutos de personas recibiendo bonos en efectivo. Yo me quedo asombrado. Somos un mundo paralelo, amigos. Mientras que el mundo habla de crisis, de desempleo y todo eso, Omnilev está entregando bonos en efectivo, repartiendo dinero, ingresos, viajes, incentivos. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de actitud, de oportunidad, de liderazgo, de visión, de enfoque, de estrategia, de salud, de bienestar, de generar ingresos. Mientras que el mundo habla de todo lo contrario. Entonces, es muy importante que tengas tu mente alineada con lo que quieres. Bueno, me extendí un poquito hablándoles de todo esto, pero lo importante es que hoy tomes una decisión y hables con la persona que te citó. Esa persona no te va a estar rogando si te metes, si no te metes. Nada, o sea, ya, tú decides. No quieres, listo, no hay problema. Igual tiene el dato de la persona que te citó. ¿Algún día hacemos clic? Algún día cuando pase otra pandemia esta dirás, ay, si yo hubiera hecho este negocio. Bueno, no esperes a que eso pase. Emprende y aprende a hacer esto. Emprende y aprende. Aquí te enseñamos. ¿Vale? Amigos, desde Cali, desde un mundo de oportunidades, toda una decisión el día de hoy. ¿Vale? Si tienes alguna duda, escríbeme por el chat y la respondemos. ¿Bien? Ah, bueno. Mira, me acaban de informar algo. Omnilef acaba de consignar las comisiones. Ya está el dinero en tu cuenta, todos los empresarios. Ya está el dinero en tu cuenta. ¿Sí? Y aquí está nuestro mayor motor. ¿Sí? Si tienes hijos, míralos a los ojos y diles, ¿qué vas a hacer por ellos? ¿De dónde vas a salir? ¿Qué vas a cambiar para que construyas un buen futuro a tus hijos? Y para que después no le eches la culpa a ellos de que no hiciste nada por ellos. Cuando antes es por ellos, es que tienes que hacer. Ellos tienen que ser tu motor. No tu pretexto, no tu excusa, tu motor. Mira tus hijos. ¿Cómo quieres que sean? ¿Dónde quieres que estudien? ¿Qué quieres que aprendan? Está en tus manos. No hay mayor satisfacción para un hijo que ver a un padre exitoso, realizado. No hay mayor satisfacción que eso. ¿Vale? Entonces, amigos, muchas gracias. Hablen con la persona que los citó. Escriban un chat a la persona que les envió y díganles, quiero entrar. ¿Qué debo hacer? Quiero entrar. Ya, quiero entrar. Mañana tenemos capacitación. Capacitación mañana a 10 de la mañana. Recuerden que hoy, mañana y cierren distinto. Pueden cerrar hoy o pueden cerrar mañana. ¿Sí? Cierren distinto. Es para las personas que pueden elegir para qué periodo quieren sus puntos de cierre. Esto es algo que entienden ya las personas que están en el negocio. ¿Cómo refiere la niña? Ya, mi cielo. Ya. Ya se cansó. Ya me está diciendo aquí. Bueno. Entonces, hoy hay cierre y mañana también cierre en distinto. ¿Vale? Para todas las personas que están en el negocio ya. Y hoy a las 3 de la tarde otra junta. Hoy a las 3 de la tarde otra junta. Y mañana entrenamiento a las 10 de la mañana. Vamos a trabajar producto, negocio, todas estas herramientas. Y también vamos a trabajar herramientas de marketing digital. Hoy a las 3 de la tarde junta de negocios. ¿Listo? Por este mismo canal. Vale. Un abrazo para todos. Bendiciones. Bendiciones.